Bienvenidos a la Universidad Continental y bienvenidos a la asignatura Métodos y Técnicas Psicoterapéuticas. Es bastante probable que para la psicóloga, mientras escucha el motivo de la consulta del paciente o el cliente, viene pensando acerca del proceso de evaluación, el diagnóstico, para poder así precisar cuál será el tema central donde habrá que focalizar la intervención terapéutica. Y cuando tiene que pensar en el tratamiento, es probable que circulen estas reflexiones, aunque parece conducirse así debido a los pensamientos irracionales que posee, entonces corresponde una terapia cognitiva. Entiendo que se trata de un conflicto existencial, corresponde entonces una terapia centrada en el cliente. Debí haberme dado cuenta, está tomado por un conflicto no resuelto de la infancia, entonces corresponde una terapia psicoanalítica. Aunque el estilo de relación y comunicación que establece con su pareja explica su estado, entonces corresponde una terapia sistémica. Esto sería parte del dilema, en cierto modo, de la psicóloga terapeuta en términos de ofrecer la mejor intervención a su paciente o cliente. Importancia de la asignatura. En términos de que el psicólogo o terapeuta debe tomar una decisión, qué enfoque terapéutico aplicar en el caso de su paciente o cliente, es que se hace necesario desarrollar ciertas capacidades y obtener algunos conocimientos que le permitan diseñar, aplicar y evaluar estrategias psicoterapéuticas en función a la necesidad de la unidad de análisis. Todo esto aprendido permite que el estudiante pueda aplicar en los programas de promoción, prevención e intervención aplicado a diversas situaciones, siempre tomando en cuenta los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Tomando en cuenta lo mencionado, ¿sabías que en psicología no solo existe una psicoterapia? ¿Qué importancia tiene comprender la demanda terapéutica en medio del motivo de consulta? ¿Y cómo influye el enfoque teórico y la historia personal del psicólogo al entender el problema de la persona? Estas son interrogantes que podrán ser resueltas durante el desarrollo de la asignatura.